Fueron cuatro, sí fueron cuatro. Uno es Fernando Herrera Silva. ¿De quién sospechan, representante? Pues miren, más que imputar porque no somos la instancia correspondiente, pero sí esto es resultado, como hicimos ahorita el pronunciamiento, es resultado de un irresponsable discurso por parte de las Fuerzas de Acción Nacional y de Morena, de las dos coaliciones, de los partidos que la integran, precisamente polarizando y desinformando a la población y que bueno, finalmente fue lo que llevó a cabo a que se calentaran los ánimos y que bueno, no nada más esto es un caso aislado, o sea, se está dando en varias casillas en el interior del estado de Puebla y en el interior del estado de Puebla.